Y si se va, pues se le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la única mujer Y que más va, y se va, pues se va Lo que tiro lo vuelvo a recoger Será la última vez, mi hija no nace ayer Y si se va, pues se le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la única mujer Y que más va, y se va, pues se va Lo que tiro lo vuelvo a recoger Será la última vez, mi hija no nace ayer Gracias por ver el video Gracias por ver el video